ya habíamos los cuerdos ¿Puedo estar bien decidido? ¡Oh! ¡Vamos a ir a la mañana! ¡Venga del río! ¡Venga del río! ¡Venga! 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 ¡No! 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 ¡Después vamos! ¡Te he hecho una cámara! ¡No! ¡Ahí está funcionado J Tul infai! ¡Vamos por el avión ahí! ¡Claroto se vende los cuelos chato! ¡Vamos, clever judio! ¡Liemp ple긴 hechavo! Ahora los viven unos hasta, y los que dicen bien chulo ¡Si! Es como una morena No, de que me guste nada, no está loco. Ya se iba a tener enchar por ahora. No, no, no. Segunda de sábado, ¿no? Olita para la fecha. La mañana o el tarde. Sí. No, no, no. A las tres. A las tres. A las tres. A las tres. ¿Cogí? No, me lo he quedado muy bien. A ver, la última vez. No se le doy. No se le doy. No se le doy. Se le doy. No se le doy. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Uy! ¡Ja! ¡Uy! ¡Ja! ¡Uy! ¡Ja! ¡Ya me enfrio después! ¡Ah! ¡Me enfrio y ya no juego ni mal! ¡Ya se enfria aún después! ¡Ya tengo poquito aquí! ¡Solo que se traiga un fogón! ¡Ya! ¡Gracias! 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 el canelo pero no por ganar si no que se lo dan a el morro lo quiere bajar a ver si es cierto si el parrito derechado es el canelo si el parrito no lo quiere chingar un guia o penavide un guia y todo lo quiere bajar pero todo está bajado es lo que te digo